¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien hoy, de lo mejor. El día de hoy, miren, fíjense, yo tengo un correo especial, no sé si ustedes lo han visto, pero sí abren la cajita de descripción. Aquí abajo sale mi correo de negocios y sale un correo especial, que es el de historias paranormales, marijo, algo así, creo que se llama el correo. Y ahí es para que ustedes me manden sus historias paranormales, sus experiencias, así como de que algún caso de cualquier red social que quieran que yo hable, o cosas que me quieran enseñar, cosas así, ese mail es exclusivamente para ustedes, para que ustedes me manden lo que ustedes quieran que yo vea y me llega como más directo, ¿verdad? Entonces, pues yo cada cierto tiempo subo, como ustedes saben, un video de sus experiencias paranormales. Pero, cuando me llega una historia así como grande, una historia que yo piense que valga la pena como que hacerle solo un video a esa historia, lo voy a hacer y es el caso de la historia que les traigo hoy. La persona, la chica que me envió esta historia se tiene como nombre Haruka Misaki, pero yo no creo que ese sea su nombre, pues sí, real. Y nos manda esta historia porque dice que esto le ocurrió a su primo y a ella, pero a raíz de que ella pierde a su primo como en su honor, decidió contar su historia y que, pues sí, se compartiera como lo que ellos vivieron juntos. Y pues es una historia que involucra actividad paranormal, que involucra nahuales, que involucra así como comportamientos extraños en animales. Y por eso es que decidí hacerle un video solamente para ella. Ahora, no quiero que se pierda como la esencia de la historia ni los detalles que da ella, entonces, como lo he hecho en otras historias, voy a ir leyendo lo que es lo que ella nos mandó, el correo que nos mandó, y van a estar apareciendo imágenes, pero al final sí nos mandó dos imágenes reales, pero yo les voy a avisar cuando esas sí sean sus imágenes. Pero bueno, entonces, pues antes de comenzar, recuerden aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, Facebook todos los días memes, Instagram por si quieren seguir mis chocaventuras con mis trolls, elfa, muñecas malditas y demás, TikTok por si me quieren etiquetar en videos extraños, Twitter y demás. Ahora sí, suscríbanse antes de comenzar, si no, los nahuales van a ir a su casa. Ahora sí, vámonos adelante con este video. Como les dije, voy a empezar a leer lo que es su historia, van a estar apareciendo imágenes de fondo, de repente yo y así, y hasta el final yo les aviso cuando ya sean las imágenes que ella nos mandó. Así que, vamos ya. El año pasado, a mediados de abril, para especificar en Semana Santa, había pasado una semana desde que mi primo había llegado de la Ciudad de México, ya que fue al evento por parte de su escuela sobre la caída de Jesús. Así que me dijo que fuera a su casa, ya que tenía mucho tiempo que no nos veíamos y teníamos que platicar sobre todo lo que había pasado en este tiempo. Cabe resaltar que él y yo éramos muy unidos. Después de dos días, desde que me dijo, por fin llegué a la casa. Él vive en un pueblito en el estado de Morelos llamado Aguatepec, justo al lado de Ocotepec, otro pueblo muy conocido por sus apariciones de nahuales o brujas. Sin embargo, cerca de donde se ubica su casa, muchas personas practican la brujería, por lo tanto, ya no es nada raro que cosas extrañas pasen siempre que voy, ya que siempre y desde pequeña he tenido cierta energía que atrae cosas de este tipo. Eso me quedó desde que era pequeña, puesto que dicen que todos los que regresan de la muerte adquieren ciertas habilidades, y hasta el momento he regresado de ella dos veces, por lo que algo dentro de mí se desarrolló. Todas estas cosas de las que me he salvado realmente han sido la mayoría causa de seres así. Siguiendo con el relato, el día en que yo llegué, nos la pasamos jugando, mojándonos con globos y todo fue normal. Habían pasado cerca de tres días desde que había llegado. Por lo general siempre me quedaba una semana o más dependiendo si la escuela o el trabajo nos lo permitían. Todo iba tranquilo, quizás algunos ruidos en los techos de los nahuales que se dirigen hacia Tepoztlán, los cuales siempre azotaban en los techos de las casas, pero era común verlos, así que no nos provocaba miedo. A decir verdad, siempre he sido una persona que no tiene miedo. Aún no he vivido algo que me haya hecho tenerle miedo a lo desconocido, y muchas de mis experiencias dejarían a varios con miedo. Sin embargo, a mí no. Mi primo solía asustarse, pero no con tanta facilidad, así que ver a ese tipo de seres ya no era algo extraño para nosotros. Pero lo que nunca imaginábamos fue que ese mismo día, por la noche, empezamos a platicar sobre la vida, la escuela y el futuro como normalmente siempre lo hacíamos. Después nos pusimos a ver películas, él ya estaba cansado ese día, así que se durmió por eso de la una de la madrugada. Yo suelo ser alguien que sufre de insomnio, así que, pues casi no duermo. Ese día no me sentía cansada para nada, así que le dije que vería un poco más la televisión, y después me dormiría. Ambos compartíamos habitación y la pantalla quedaba frente a las camas. Una de ellas estaba pegada a la ventana, y siempre me quedaba yo en ella, puesto que me gusta admirar la luna ciertas veces. Después de decirle eso, decidí mejor apagar la televisión y ver algunas cosas en mi celular. Él inmediatamente se quedó dormido, y yo me puse a ver una serie en mi celular. Eran cerca de las dos y media de la mañana, lo recuerdo con certeza, ya que había visto la hora. Ya que había visto la hora solo unos minutos antes. Como les dije anteriormente, esa parte que despertó en mí me puso alerta, así que bajé el móvil de mi cara para poder ver a mi alrededor. Me sentía observada, de cierta manera. Creí que quizás era causa de que mi primo se había despertado, pero al mirarlo noté que él seguía enteramente dormido. Él era muy amante de los perros, y en ese momento dentro de la casa había nueve perros. Entre ellos, los que cuidaban la parte de afuera era un pastor alemán y un bóxer. Esos perros eran completamente callados a menos que algo los molestara. Por lo general, solo ladraban cuando veían algo correr por los techos o saltar entre ellos. Era raro que ladraran por algo más. Incluso no lo hacían ni con gatos que se treparan a las bardas. Para ser más precisa, si atacaban a alguien o algo, lo hacían en silencio, pero nunca se dio el caso, ya que el pueblo es muy tranquilo. Aún por lo menos la colonia donde se ubicaba situada la casa. La pastora alemán era muy apegada a mí y el bóxer a mi primo, así que ambas siempre se quedaban cerca de donde dormíamos nosotros dos. Les vi un poco del tema, pero es importante que sepan eso, por lo que contaré más adelante. Después de haber visto a mi primo completamente dormido, decidí que seguiría viendo mi serie, ya que el sueño aún no estaba presente. Justo después de haber puesto el video en marcha, los perros, tanto del interior que en ese entonces eran siete, y los dos de afuera que cuidaban el patio comenzaron a ladrar. Me imaginé de nuevo que algún otro nahual había pasado, pero de repente los perros del interior se quedaron en silencio y los dos de afuera comenzaron a ladrar en conjunto como de un llanto desgarrador, como si algo los hubiera atacado. Me asusté al darme cuenta de cómo es que ellos ladraban, así que decidí asumarme por la ventana por si algo o alguien les había hecho daño. Pero ese fue el mayor de mis errores. Al momento de levantar la cortina que cubría la ventana, estaba algo ahí parado. Puedo asegurar que era un ser de una altura de por lo menos 1,90 o 2 metros, ya que existe un pequeño techo que cubre la ventana. Este ser estaba agachado mirando hacia el interior. Recuerdo que al mirarlo solo pude perderme en sus ojos. Unos ojos grandes y brillantes más oscuros que la misma oscuridad que yo haya visto antes. Traté de moverme, pero me era imposible. Iba vestido con una tipo gabarina negra, con algunos adornos en color café y tabaco, un sombrero pequeño que hacía una cierta sombra sobre su rostro, haciendo que sus ojos resaltaran más. Sus facciones mezcladas entre un animal y un humano. Al verme, sonrió y continuó mirando al interior como si estuviera buscando algo o a alguien. Fue en ese momento en el que mi primo comenzó a moverse de una forma muy agitada y a gritar y hablar entre sueños. Hasta ese momento fue cuando pude mover la cabeza para mirarlo. Regresé a mi vista a aquel ser quien se puso enteramente de pie e hizo una señal con sus dedos en forma de un 2. Justo después de dos meses, la abuela más querida de mi primo falleció. Recuerdo que esa noche no dormí nada, no por miedo, solo que pensaba que iba a volver. Sentía que debía proteger a mi primo a toda costa. Al despertar por la mañana, le pregunté si estaba bien a lo que él respondió. Pues que sí. Solo había tenido un sueño extraño. Me contó el sueño. Curiosamente, él soñó con la misma criatura que había estado esa noche. Se coló en sus sueños. Lo sujetaba para llevarlo con él, pero lo soltó cuando escuchó que le hablaba. Entonces hizo la señal de un 2 y desapareció. Él siguió durmiendo, al menos eso fue lo que él recuerda. Al día siguiente salimos a revisar a los perros que estaban afuera. Solo parecían un poco desorientados y cansados. Tardaron unos días en recuperarse. Y nosotros durante una semana sentíamos como nuestro corazón se apretujaba a todas horas. Entre coraje, enojo, rabia, miedo, no sabemos cómo explicarlo. Yo sí recuerdo un aroma azufre que dejó en aquella parte y se mantuvo unos minutos. Tiempo después, me di cuenta que ese ser que había visto no era la primera vez que aparecía en mi vida. Siempre hacía una señal y alguien querido para mí o alguno de mis cercanos fallecía. Lo entendí después de ver unas fotografías que misteriosamente se borraron de mi teléfono, como si alguien las hubiera eliminado. Este ente apareció de nuevo hace unos meses. Poco tiempo después de la pandemia. Cuando se calmó un poco, decidimos mi primo y yo pasar el resto de la cuarentena juntos. Así que me fui a su casa. Lo que no sabía es que esos cinco meses que estuve con él serían los últimos. En esta foto que les dejo, se ve de nuevo ese ser. Lo recuerdo en un sueño haciendo una señal de un uno. Pero esta vez no fue un mes. Solo fue una semana. Yo tuve que regresar a mi casa ya que había empezado a trabajar. Una semana después, me dieron la noticia de que mi primo había fallecido por un ataque al corazón. Desde ese día, han pasado dos meses y este ente apareció de nuevo. Pero aún no ha hecho ninguna señal. Pero sé que cuando la hagas, será el final para alguien cercano a mí. Olvidé comentarlo. Durante esa semana, en la que aún sentíamos algo raro, era como si algo nos vigilara. Nos percatamos hasta después que desde un árbol, una sombra que no se dejaba ver más que su silueta, y unos ojos brillantes y oscuros no se observaban. No sé cuántas personas van a creer esto aún con las pruebas. Incluso yo aún no termino de explicar por qué ese ser está conmigo y me persigue desde mi adolescencia. Pero la historia que conté es 100% real. Ok, y nos deja su nombre. Dice que su nombre es Frida. Y bueno, fantasmitas. Ahora sí, van las imágenes reales. Se los voy a dejar un tiempo, aquí ya los van a estar viendo. Para que ustedes, o pueden poner pausa el video, para que ustedes puedan ver más o menos si logran ver lo que es este ente. Por lo que ella nos cuenta, al principio me sonaba un poco a lo que es el ente del hombre del sombrero, ¿no? Que se aparece en muchísimos lados. Ella comenta que tiene sombreros, así como yo lo entendí como un chalequito, así como con detalles, pues café. Y los ojos, pues también concuerdan con lo que es este mismo ente, ¿no? De que pues, pues así, anda, de que con los ojos o rojos o muy muy oscuros, como muy, pues sí, como muy negros. Que se logra ver aún en la oscuridad que están negros, negros los ojos. Pero ya que dice que quedó un olor a azufre, recuerden que ese olor como a azufre o a carne podrida o así, es como de un demonio. Pero no es la primera vez que escucho también que personas así como que mueren por unos segundos o unos minutos y los resucitan. Sí les ocurren este cierto tipo de cosas. Porque dicen que cuando tu alma o lo que sea va al otro lado y regresa, como que siempre regresa acompañado. Entonces, pues capas. Y esto fue lo que se le pegó. Entonces, díganme en los comentarios si ustedes logran ver algo en estas fotos que nos mandó. ¿Qué opinan de su historia? ¿La creen? ¿No la creen? Como ella dice en un principio de la historia, dice, la verdad es que no muchos creen en esta historia. O a lo mejor no muchos van a creer a pesar de las imágenes que lo corroboran. Pero bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por la historia de hoy. Si ustedes tienen una historia así, grande, grande, mándenmela al mail que les dije. Al que dice mail exclusivo de fantasmitas, que así empieza este, Charles Paranormales Marijo, creo. Ahí mándenme así con imágenes y así. Si ustedes creen que es como para un video completo, para ustedes. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya impactado. Y nos estamos viendo al siguiente. Recuerden estar al pendiente porque todavía no son los últimos videos del año 2020. Los quiero muchísimo y nos vemos al siguiente. Bye. E até la próxima. Y Gracias por ver el video.